Aleluya, hoy yo quiero verle, vele al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor y en aquel gran día yo le de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar y ya pasó todo afán, todo mi pensar, hoy yo quiero verle, vele al Salvador quiero ver su rostro lleno de amor y en aquel gran día yo le de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar y ya pasó todo mi pensar y en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda mancha la ve y fue alí por ofe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré y fue alí por ofe, yo vi a Jesús y siempre y en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y de mi alma toda mancha la ve y fue alí por ofe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré y fue alí por ofe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, quien vive, y a su nombre, aleluya vamos a otra cosa, cuantos escuchan el programa la voz de salvación, levante su mano escuchando la radio, gracias a Dios, ya pero escuche, obedezca, ya el pastor todos los días predicando, todos los días pasamos predica por la cadena de radiovisión entiendes, es para que la gente se instruya bien en los caminos de Dios, si o no aleluya, yo recuerdo que antes de llegar a la iglesia yo lo escuchaba ya al pastor escuchaba el programa la voz de salvación, ya y cuando yo llegué a la iglesia yo sabía algunas cosas ya, algunas cosas, que cosa era buena y que cosa era mala porque yo lo escuchaba ya al pastor, aleluya, escuchaba el programa la voz de salvación y cuando mi mamá fue, mi mamá fue primerita la que fue a la iglesia yo le aconsejé, que, que, que lo que debía hacer, porque, porque yo escuchaba la radio aleluya, aleluya, algunos escuchan pero no saben nada, aleluya, quien vive así no es, hay que escuchar y hay que aprender ya, este programa la voz de salvación sale gracias a Dios, gracias a los hermanos, hermanas que traen sus ofrendas, ya, la obra de Dios se hace con diezmo y ofrenda se habla de diezmo y ofrenda porque acá está en la palabra y hay gente que critica, habla mal bendito Dios del diezmo de la ofrenda porque son gente ignorante, no leen la Biblia piensan que el diezmo y la ofrenda, el pastor pide por su propia cuenta y cuando no es así ¿me entienden? el pastor pide el diezmo y la ofrenda, ¿por qué? porque Dios dejó establecido en su palabra ya, y a través del diezmo y la ofrenda que la gente hace con eso se hace la obra de Dios y Dios al que ofrenda y diezma, Dios lo recompensa bendiciendo su trabajo, su negocio y la cría de sus animales ¿me está escuchando o no? ¿usted quiere la bendición en su trabajo o no? ¿quiere que yo le bendiga en su trabajo o no? ¿cuál es la clave de la bendición? cumple con su diezmo, su ofrenda yo creo que en la mañana ya muchos diezmaron gloria al Señor yo voy a pedir la ofrenda ya la ofrenda la persona hace gloria al Señor por fe en una forma voluntaria aleluya bendito sea Dios ¿quién vive? se hace en una forma voluntaria aquí no se obliga a nadie a nadie no, acá se le predica, se le habla finalmente usted toma la decisión si usted quiere hace si no, no ¿me entienden? pero quiero decirle que si usted hace algo para Dios usted trae una ofrenda para Dios Dios es un Dios justo que te va a dar la recompensa pero no lo haga para la recompensa sino haga la ofrenda porque usted ama a Dios Dios es que ya vive igual que Abel usted ha leído la historia de Abel ¿a qué se dedicaba Abel? a criar ovejas y tenía cantidad de ovejas y un día se le ocurre llevar una ofrenda para Dios y que lo que hizo escogió el mejor cordero para llevárselo ¿me entienden? y Dios se agradó de eso y lo recibió con agrado pero él lo llevó pensando en recibir alguna recompensa no no, él lo llevó con un corazón íntero porque amaba a Dios en agradecimiento porque le iba bien en cambio Abel perdón, Caín su hermano era labrador de la tierra tenía sus chacras también llevó una ofrenda ya y Dios no lo recibió con agrado bendito sea Dios ¿por qué? porque él agarró pues cualquier cosa y la llevó para la ofrenda y así no es para Dios se hace de lo mejor y se hace con amor ¿quién vive? a su nombre me está escuchando ¿por qué es Dios? aleluya o no estamos sirviendo a Dios acá estamos sirviendo a Dios acá usted no está sirviendo a un hombre estamos sirviendo a un Dios vivo creador de los cielos y la tierra si fuera un hombre mortal bueno pero no aquí estamos sirviendo a un Dios vivo al que nos creó ya ¿quién ha traído una ofrenda de 50 soles? voluntariamente pase acá adelante alguien quiere ofrendar con una ofrenda de 50 soles o de repente a traído más venga venga yo quiero hacer una oración por su ofrenda aleluya acá el día con Eliseo Dios le bendiga aplauso contento para el Señor Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 50 le doy su vuelta ahí tiene siga viniendo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 100 soles acá otros 100 soles Dios te bendiga acá 150 200 soles acá aplauso contento para Jesús 100 soles acá 300 soles acá una ofrenda de 20 soles Dios le bendiga aleluya acá una ofrenda de 100 soles Dios le bendiga a el niño también el niño va a ofrendar Dios te bendiga ya muy bien Dios le bendiga 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 aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga bendito sea Dios Dios le bendiga ya muy bien Dios te bendiga quien puede ofrendar con una ofrenda de 20 soles 10 soles venga venga también por acá Dios le bendiga Dios le bendiga ya Dios le bendiga Dios le bendiga, ya correcto, correcto Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios sabe por qué usted está traiendo ofrenda Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios te bendiga, ya hay que orar por su vecina, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios te bendiga Aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga a la visitante, Dios te bendiga acérquese acá, 120 acá Dios te bendiga, muy bien, siga viniendo Dios le bendiga, Dios le bendiga voy al otro lado, acá acá ya, Dios le bendiga, Dios le bendiga 10 soles, 40 devuelto Dios le bendiga, aleluya Dios le bendiga, espere un momentito ya Dios le bendiga, ahí tiene su vuelto ya, Dios le bendiga 40 soles devuelto bendito sea Dios ahí tiene el Señor a su vuelto, que Dios le bendiga, siga adelante ya, siga adelante que Cristo viene para llevarnos a la vida eterna gloria al Señor, aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga vamos a orar, vamos a orar póngase de pie Dios le bendiga aleluya, póngase de pie levante a alguna moneda, algún sencillo que usted tenga que quiera ofrendar, levante ahí alguna cosa si no tienes, tranquilo levanta tu mano, ya, oremos gloria, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios bendito Dios Padre mío, Dios poderoso Dios grande en amor y misericordia, gloria, gloria gloria a Dios, ayuda bendito Padre, ayuda, oro Señor Dios mío, ayúdame mi Padre ayúdame a hacer tu voluntad la gloria, la honra para ti Señor poderoso mi Jesús, poderoso mi Jesús bendice, bendice las ofrendas para tu obra Señor recibe la Dios mío, oro por la gente que ha ofrendado, oro por la gente que ha levantado su mano ahí, Dios mío oro por todos Padre, da la bendición hasta que sobreabunde y el diablo no tenga suerte ni parte, diablo queda por tierra en el nombre de Jesús salga diablo, salga demonio salga Satanás en el nombre de Jesús amén aleluya tomen asiento recoge las ofrendas aleluya y qué pasó con la señora va a ofrendar ya, correcto yo te bendiga échale ya, Dios le bendiga pase por ahí recoge las ofrendas aleluya quien da con alegría en el cielo brichará en el cielo brichará en el cielo brichará quien da con alegría que Dios recompensará el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas a sus hijos que ofrendan de todo corazón un área del y gozo paz y bendiciendo su pan de cada día amén Señor Jesús aleluya bendito sea Dios por acá hay un diácono que ha sabido jugar y bien jugaba en la liga en el UTC creo que jugaba bendito sea Dios así bien jugador aleluya cuando llegó acá a la iglesia dice bien de short bendito sea Dios que a mí ve aleluya loco si o no pero así Dios los trae ya mira ahora el diácono dejó todas esas cosas como basura ahora predica y Dios lo utiliza grandemente usted ni se imagina como yo lo utilizo un día este hasta por por la lisa no sé qué ha llegado a la casa por ahí de una señora y la señora ha dicho siete se descanse por el banquito tenía un banquito afuera y se sentó ahí y también había una señora ahí y ella se agarra él el hermano se agarra conversarle a la hermana o a la señora no hermana y cuando él está conversando lo ve que la señora se comienza a agitar y cae al piso gritando el diablo terrible bendito sea Dios otro día su esposa le besita por ahí su familiar del mundo y la hermana estaba arreglando por ahí su ropa y le dice hermana te ayudo a arreglar tu ropa y agarró la falda y comenzó a doblarla cuando él le ha que agarrar la falda a la cuenta que le cogió una electricidad y el diablo gritaba terrible se da cuenta como Dios Dios te acogué se da cuenta y él ya dejó esas cosas como basura pero un día dice estaba durmiendo yo no sé qué habrá pasado o de repente tuvo deseos de jugar otra vez dice que estaba durmiendo y él soñó que estaba jugando en el estadio y él se vio jugando y jugaba bien dice y la barra en las tribunas le aplaudían y él agarró la pelota y ya entró al área gloria al señor o él entró al área y su compañero le pasa dice y la pelota viene alto y él saltó para darle un cabezazo y era gol seguro pero era soñando pero él sintió dice que le dio un buen cabezazo a la pelota y todo el mundo gritaba gol y cuando él se despertó su cabeza estaba torcida a un lado que tremendo si otro él él dice sintió que cabeceó pero cuando él despierta que la cabeza a un lado torcida a Dios me comunicaron me dicen el diácono el diácono oral derrame no puede está casi inconsciente imagínate aleluya el diablo trabaja hasta en el sueño hasta en el sueño el diablo trabaja gloria a Dios que vive o de repente Dios le mostró le dijo mira si vuelves a jugar esto es lo que te va a pasar te vas a quedar con la cabeza torcida él se humilló pidió misericordia pero estaba como dos días creo así y él se preocupaba lloraba pidió misericordia y gracias a Dios después lo llamé o me llamó creo no recuerdo y conversando me dice no ya o se fue a la oficina no se que a comunicarme y a Dios lo vi endereza su cabeza imagínate un hombre con la cabeza torcida a la espalda bendito sea Dios pero solamente por el sueño es que a él le gustaban esas cosas entonces él dice que le dieron un pase y él estaba dentro del área que cabeceó el sueño cabeceó toda su fuerza y la gente hiciera un gol y cuando él escuchó o se despertó la cabeza a un lado ya no podía enderezarlo bendito sea Dios quien vive bendito sea Dios para que para que le hablo para que le testifico para que usted sepa que Dios en su palabra de una y otra manera a través de un sueño a través de una división Dios habla a la gente que el juego es pecado ya eso es el mensaje ya vamos a los votos por ahí van a pasar con los votos quiere hacerse un voto por su trabajo por su negocio por la cría de sus adivales aleluya hágase su voto ya está enfermo hazte un voto dile Señor sáname y el Señor le va a sanar hay mucha gente que han venido acá enferma han hecho voto y Dios los ha sanado mira varias personas trajeron una ofrenda acá en este sobre son personas que han venido anteriormente han hecho voto han pedido alguna cosa Dios le ha concedido y hoy día han traído su ofrenda usted también pide alguna cosa a través del voto Señor dile yo quiero esto usted me concede la petición de mi corazón otro día voy a regresar acá traen una ofrenda si está enfermo dile Señor sáname me sanas y yo voy a traer una ofrenda pero sáname ya yo cuando me enfermo hago mi voto y el Señor no sana gracias a Dios que a mí ve haga hasta también lo mismo ahora Dios te puede sanar así nomás más y así sin voto Dios te puede sanar ya gloria a Jesús porque el milagro es gratuito el milagro se recibe por fe ahora que usted quiere hacer un voto mucho mejor está demostrando que usted es una persona agradecida que quiere hacer algo también para la obra de Dios pasen por ahí con los votos pasen aleluya por ahí está el hermano que le torció la cabeza no mano de Eliseo se torció su cuello la cabeza a un lado ahí está el hermano ahí está el hermano el día cuando aleluya que a mí ve aquí no le hablamos mentiras o de repente usted piensa que le hablo para asustarle no aleluya aquí hablamos la verdad y la verdad es de de Cristo que a mí ve a su nombre bendito sea Dios hermano tiene tremendas experiencias pero el diablo lucha lucha también un día me estoy desalentado el diablo trabaja así pero no hay que desalentarse hay que pedir estamos desalentados pedir las fuerzas a Dios Señor ayúdame dame las fuerzas y seguimos adelante ya pongámonos pongámonos de pie póngase de pie vamos a hacer votos aleluya levante levante su voto levante su voto oremos al Señor diez votos conmigo gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor mi Dios ten misericordia tenga piedad Dios mío tenga compasión Señor oro por el voto de la civieta estoy haciendo Señor mi voto contigo mi Padre ayúdanos Señor ayúdanos por tu amor por tu misericordia Señor ayuda Padre ayuda ayúdanos Dios mío gloria gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria gloria a Dios gracias bendito Padre gracias tú eres el mismo Dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Dios la gloria la honra para ti Señor bendice mi voto Padre responde los votos que están haciendo los hermanos gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Dios confirma la bendición confirma la bendición confirma la petición gracias Señor en el nombre de Señor Jesús amén aleluya bendito sea Dios guarden sus votos cuantos enfermos llegaron levante su mano uno nomás uno nomás llega hoy día estamos pobres enfermos aleluya cuantos enfermos llegaron hoy día levante su mano si hay si hay y por qué no levantó su mano antes que levantar la mano ya pasen adelante pasen adelante aquí oramos de frente oramos aquí delante venga venga para ahora acá bendito sea Dios el Señor dice pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán ese es el evangelio que bendición si o no aleluya bendito sea Dios gloria al Señor bendito sea Jesús pasen 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 los que están enfermos pasen pasen quien viene primera vez levante su mano el que viene primera vez primera vez viene la Señora primera vez también viene primera vez también de que sufre su barriga que tiene se hincha y que le dice el doctor se ha tratado no no hay ha hecho bien aleluya vengan 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 todos los que están enfermos van a orar ya usted creen que Dios sana no el Señor dice sobre los enfermos pondrá su mano si sanarán sino que hay gente que le han matado su fe y como le han matado su fe a la gente quien lo ha matado los falsos profetas evangélicos que han dado mal testimonio lo han matado su fe a la gente por eso que la gente no quiere creer yo siquiera vele pues a uno que da mal testigo y a que me voy a convertir al evangelio si el predicador da mal testimonio me entienden y hay gente que son católicos son bien respetuosos me entiende sabe usted hay gente que no van a la iglesia pero son bien centraditos bien respetuosos yo conozco un familiar de mi esposa que es su tío con su tía son católicos ni se van creo que a la iglesia católica pero son bien respetuosos un día me fui a visitarlos como me trataron salieron me abrazaron y que pendiente ni me conocen nada pero un trato especial si en ti se acaba y si ahorita preparamos la comida no ya me voy no se preocupe no y si como va a ir no 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 es falto respeto sobrino que no me reciba la comida se da cuenta por eso le vi bien centradito o sea que no le recibe la comida esa persona no sabe respetarme entonces le dije tiene razón tierra sobre el despero nos invitó el café por ahí gloria al señor ya nos vimos y ahí se quedaron contentos quien vive y mi esposa vivió como tres años no se cuanto un año creo este ahí con sus tíos y mi esposa dice yo nunca lo vi de a mis tíos contendiendo nunca ella vivió un año y nunca les vio contendiendo criticándose peleando nada nada ni de manos ni de labios nada y tiene sus tres hijos son dos profesoras los tres creo que son profesores igualito una gente especial gloria al señor ni entre hermanos se critican pero algunos se mordieron oiga aleluya por ahí el lunes tuve que jalar las orejas a uno y peleándose con su hermana ellos no lo único que les falta esa familia que cosa que acepten a cristo aceptan a cristo como su salvador derechito se vaga la vida eterna es que ellos no pelean no son contenciosos son amables ah lo único creo que el tío de mi esposa es lo único que el vicio que tiene que coquea creo su coca si le gusta pero son cosas ya pues leves ya que cualquier momento puede dejarla me entienden que a mi ve una persona que se agarre a golpes con su mujer es más pecado que uno que esté con su calero caleando por ahí sentado me entienden no está con su coca está con su calero coqueando por ahí me endulce el bolo dice está sentadito no lo hace a nadie le hace problemas si o no nadie está tranquilo claro que está mal también porque está practicando vicios pero el otro que golpea a su esposa o golpea a sus hijos golpea a sus hermanos es esta peor que a mi ve y a su nombre ya entonces vamos a vamos a orar levante su mano arriba van a orar ya señor sáname señor libértame opera milagros sanidades en mi vida vamos a a orar diga juntos conmigo gloria 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 a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Señor mi Dios, ten misericordia, tenga piedad Dios mío, tenga compasión Señor, perdona mis pecados Señor, perdona mis ofensas Dios mío, perdona mis rebeliones, Dios mío, lava mi cuerpo Señor, lava mi alma Dios mío, lava bendito Dios, lava, gloria, gloria a Dios, mi mente, mi corazón, lávame por dentro y por fuera, lava tu siervo Señor, lava, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Dios santo poderoso, ilumina mi mente, mi corazón, enséñame a orar, enséñame a aclamar, bendito Dios con fe, oh Dios mío, a veces oramos, pero no tenemos la fe, Dios mío, ayúdanos a pedir con fe, tu palabra dice, todo lo que pidieras orando al Padre, creendo que lo recibiréis, os vendrá, ayúdame a orar con fe, Señor Dios mío, ten misericordia, gloria, gloria a Dios, oro por la gente que ha venido enferma, oro por la gente que ha venido con dolencia, Dios mío, muchas personas han venido por primera vez, oro Señor, oro Señor, para que lo liberes, para que lo sanes, quites el dolor, quites la enfermedad, quites la plaga Señor, quita Dios mío, quita Señor, quita, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, oro bendito Padre, quema, quema, quema al diablo, quema las enfermedades, quema los problemas, quema las plagas, toda brujería, toda hechicería, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, a salir a los demonios, a salir a la brujería, a salir a la hechicería, manda fuego Señor, manda fuego, mi lucha no es contra sangre, ni carne, ni sangre, oh bendito Dios, mi lucha es contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huetes espirituales de maldad, en las regiones celestes, contra ellos la lucha, contra ellos la guerra, quema Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, quema, 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 quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, gloria a Dios pera padre mío, pera liberaciones, pera milagros señor, pera sanidades, pera señales, pera prodigios señor gloríficate señor, quémalo al diablo, quémalo demonio, salga salga demonio gritando brujería, hechicería salga, gritando gritando demonio, sale ese cuerpo, sale ese cuerpo demonio gloria, gloria a Dios, pasa esa mujer acá, pasa esa mujer acá gloria, gloria a Dios, liberación liberación, oyente programa la voz salvación, escucha como los demonios escucha como los demonios no soportan gloria, gloria a Dios, quema, quema, quema quema señor Jesús aquí al diablo quema señor Jesús este demonio vas por tierra satanás gloria, gloria a Dios quema, 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 no asuste oyente, son los demonios que no pueden soportar en la iglesia pendebo está la cosecha aquí en Cajamarca, en Pariamarca baja, suelta al diablo esta mujer suelta al diablo esta mujer está derrotado, salga por tierra cae por tierra, gloria, gloria a Dios ponga la mano ahí, ponga la mano ahí gloria, gloria a Dios libera, 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 libera liberación, libera, liberación, libera quémalo al diablo, quema señor trae para acá, trae para acá trae para acá esa mujer, gloria, gloria a Dios, aquí hay otro devodio, aquí hay otro devodio gloria, gloria, gloria a Dios quema señor Jesús, salga el fuego de Dios te consume suelta a tu mujer ahora desestérate más ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? habla ¿cómo te llamas? arroja la brujería arroja la hechicería vamos gloria, gloria, gloria a Dios quema, quema, quema señor Jesús momento de liberación en la iglesia pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 10 de enero del año 2024 quema señor Jesús la persona está arrojando la brujería sale su cuerpo ahora salga ahora salga ahora en el nombre de Jesús va por tierra, devodio va por tierra cae por tierra cae por tierra, sataná en el nombre de Jesús cae por tierra cae por tierra, devodio suéltalo y ahora esta mujer ahora salga, sataná salga en el nombre de Jesús teatro, te reprendo sal, cae por tierra cae por tierra, devodio libera, libera, libera libera, libera libera señor Jesús libera quémalo al diablo salga, demonio salga, sataná gloria a Dios trae esa mujer trae esa mujer acá tráelo para acá tráelo para acá gloria a Dios otra mujer poseída con demonios otra mujer poseída con demonios salga, sataná salga, diablo grita, gloria a Dios grita, sataná grita, salga grita oye, demonio mudo dando voces en el nombre de Jesús quema, Jesús quema oyente, es un demonio mudo en el nombre de Jesús va por tierra ahora salga cae por tierra cae por tierra en el nombre de Jesús y aquí hay una anciana con demonios suelta, demonio esta mujer ahora salga grita, diablo grita, diablo ay, ay, ay dice el demonio oyente en la iglesia aprende a gostar la cosecha escucha salga, sataná y está derrotado está vencido en el nombre de Jesús está derrotado gloria, gloria a Dios quema, quema, quema quema, Señor Jesús acto al diablo hecho fuera déjala que por tierra cae por tierra déjala que por tierra déjala cae por tierra gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya libera, libera, libera libera, libera libera, Señor libera libera, mi Dios libera hay poder en tu nombre hay poder en tu sangre cae por tierra diablo cae por tierra brujería cae por tierra hechicería cae por tierra macumbería suelta las almas diablo suelta las almas demonios ahora por esta anciana ora, ora ora, levanta tus manos arriba cierra tus ojos cierra tus ojos gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya trae para acá otra mujer otra mujer otra mujer poseída con el diablo otra mujer endemoniada hoy día miércoles 10 de enero del año 2024 quema Señor Jesús salga demonios salga Satanás va por tierra va por tierra demonios va por tierra brujería en el nombre Jesús diablo salga tu cuerpo cae por tierra cae por tierra demonios gloria a Dios todos orando gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cae por tierra devorio sujétete diablo déjala, déjala libre déjala libre déjala libre en el nombre Jesús demonios estás vencido estás derrotado cae por tierra cae por tierra devorio en el nombre de Jesús diablo cae por tierra devorio cae por tierra satanás en el nombre de Señor Jesús gloria, gloria a Dios gracias bendito Padre gracias mi Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios amén aleluya que tremendo una dura batalla se da cuenta como Dios hace si o no aleluya acá no estamos solos aquí estamos con el Dios vivo creador de los cielos y la tierra con un Dios que es fuego consumidor Él es un Dios de amor un Dios de misericordia pero Él también es fuego consumidor aleluya creador de los cielos y la tierra y ese Dios que nos creó el Señor dice no améis al mundo ni las cosas que tenga el mundo usted sabe que hay pastores que juegan fútbol si o no cantidad la mayoría de pastores juegan fútbol aleluya pero esos pastores tienen señales no eso no eso no tiene señales aleluya me entiende porque están poseídos por los demonios también aleluya mira mira esa mujer totalmente poseída cayó por tierra gloria a Jesús que a mí ve hay pastores que hacen comida en las iglesias me entiende aleluya cuantos pastores para la navidad habrán hecho comida gloria a Jesús y para ellos este hacer comida en la iglesia señal de amor hermanito dice es que tenemos amor de nuestro prójimo hay que compartir un pan pero en la iglesia no se come quieres comer come en tu casa en la iglesia no se come no seas sinvergüenza quien vive la casa de Dios es casa de ayuno y oración a la casa Dios no se lleva plato no se lleva cuchara no hay que ir con las ollas a la casa Dios se va con nuestra biblia y se va con temor y temblor porque Dios es amor y fuego consumidor me están entendiendo usted hace eso mira como Dios hace cosas maravillosas demonios salen gritando los demonios no pueden soportar pero una iglesia mundana que que acontece no acontece nada aleluya que paso por ahí aleluya levante su bato levante su bato diga juntos conmigo Señor Jesús ten misericordia tenga piedad envía fuego envía poder y consume toda obra del diablo toda obra del enemigo toda obra de brujo hechicero macumbero ahora en el nombre de Jesús salga salga demonios salga ese cuerpo salga brujería del diablo en el nombre de Jesús abra sus ojos levántese 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 aleluya aleluya hoy y esa esa ansiada también toda demoniada imagínate gloria al señor el diablo no respeta nada el diablo no se respeta nada el diablo se mete hasta en los ancianos hasta en los niños el diablo se mete pero el diablo para meterse primero le hace pecar a la persona usted no peca el diablo no puede meterse entonces como la gente le abre las puertas al diablo con el pecado usted va a ser inteligente no peques ya no hagan lo malo ya usted no hace lo malo usted va a vivir feliz Dios va a estar con usted está de acuerdo no quiere andar con la bendición de Dios o no ya no hagan lo malo ve ya vamos a hacer una oración más levante su mano dios gloria 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 bendito Dios 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 diabrán Dios diisa Dios de jacob oro señor para que la gente se sane confirma su liberación desaparece señor toda enfermedad el cáncer la hernia los tumores desaparece bendito padre tú eres el mismo dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos señor oh santo eres mi señor santo eres santo eres mi Jesús bendice padre bendice acto al diablo hecho por el demonio en el nombre señor Jesús silga diablo silga satanás en el nombre de Jesús gloria gloria a Dios confirme el milagro gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de Dios ustedes creen que se sanaron o no no están creyendo nada cuantos creen que se sanaron digan gloria a Dios además contento quien vive a su nombre a su nombre dele un aplauso contento a Jesús fuerte fuerte las palmas para Cristo mi alma te alaba señor Jesús iglesia pendecostal acosecho hoy día miércoles 10 de enero del año 2024 en Cajamarca Pariamarca baja un kilómetro penal de Guacariz carretera que va al centro poblado de Agucuch amén busque la enfermedad la dolencia que usted estaba sufriendo a ver busque y el que se sanó acérquese a dar testigo busque busque no podía caminar a ver la señora se sanó no aleluya pase 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 a ver la señora se sanó no venga venga para conversar acá señora aleluya señora ya se sanó todavía hay diácono pregúntale venga venga para acá para conversar venga aleluya venga venga invítelo pregúntele el que se sanó se acerque a dar testigo oyentes del programa la voz salvación voy a conversar con las personas sanas y curadas hoy día miércoles gloria al señor cuatro octavos de fecha 10 de enero del año 2023 con quien converso con usted su nombre isabel ya se sanó si me he sanado por la radio escuchando en mi casa me he sanado porque mi cintura no podía moverlo y no podía dormir y una noche escuchando a las doce de la noche del programa la voz de la salvación y llorado junto con la radio y llorado y segundo ratito me descansó el dolor de cintura y ahora he venido con un poco pero ya me descansó completo diácono estoy muy alegre y muy agradecida de Dios milagro lo recibió por la radio por la radio hoy día se vino a buscar a Dios en la iglesia pentecostal la cosecha hemos orado ya está sana totalmente ya no hay dolor ya no hay dolor diácono Cristo Jesús en la iglesia pentecostal la cosecha en este lugar de Cajamarca Cajamarca Perú aplauso aplauso contento para Cristo bendito sea Dios así oyente testifica la gente que llega a la iglesia a pentecostal la cosecha la señora parte del milagro lo recibió en su casa orando a las once de la noche juntamente con el pastor Córdoba por el programa la voz de salvación le aumentó su fe vino hoy día a la iglesia recibió las oraciones y hasta sana está curada ahí señora venga para acá le veo alegre contenta su nombre araceli primera vez que viene si segunda vez ya usted estaba enferma si se me hincha la boca del estómago si hinchaba su estómago cuanto tiempo así señora mucho tiempo mucho tiempo se fue al doctor o así lo soportó así ha estado porque escucho la radio también y yo y oro en mi casa y oro también se podía alimentar si si comía normal pero si le hinchaba su estómago si se me hincha a veces a veces no ahorita como está no me duele nada también ya bajó ya no hay nada sana y curada sana y curada después de cuánto tiempo muchos años muchos años sí está sana sí está sana Cristo Jesús aleluya aplauso contento para Jesús gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de Dios aleluya tremendo milagro que recibe la señora aleluya se le hinchaba su estómago años así gloria a Dios escuchó el programa la voz salvación vino hoy día la iglesia aprende a gostar la cosecha por segunda vez y no hay hinchazón y no hay dolor está sana y curada bendito sea Dios con quien más conversamos acérquese acá su nombre Manuela habla más fuerte Manuela ¿la se sanó? sí a ver cuente el milagro que acaba de recibir estamos hoy día miércoles de fecha 10 de enero del año 2024 ¿de qué se sanó? mis manos mucho me dolía mis brazos mi cabeza se endormecía mis brazos pero hoy hasta bien ¿cuánto tiempo así? recién recién si recién ¿le adormecía sus brazos? mis brazos mis piernas dolor de cabeza dolor de cabeza me dolía mi espalda todo su cuerpo con dolor así y hoy día llegando a la iglesia pentecostal la cosecha hemos orado por usted ¿ya está sana? sí, ya estoy sana ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? la pentecostal ¿la contenta o triste? sí, contenta ¿y va a seguir visitándonos o ya no? sí ¿seguro? sí sigue adelante busque ahora su salvación ya aplauso contento para el Señor Jesús Aleluya acérquese acérquese a la señora a ver venga para acá su nombre Sabina Golguchia Vigo cuente el milagro que acaba de recibir estamos hoy día miércoles 10 de enero del año 2024 ¿de qué sanó? con un dolor de cintura y me ha dolido bastante me ha dado el derrame por eso yo que estoy así ¿cuántos tiempos así? hace poco el martes miércoles me tumbó a la cama ya no pude hacer de caminar señor ya no podía ya no podía estaba postrada en cama el lunes el martes estaba postrada en cama y hoy día miércoles se esforzó y ha venido aquí a la casa de Dios Iglesia pentecostal aconsechemos ¿cómo se siente señora? ya estoy mejor ya ¿ya está bien? ya no hay dolor todavía dolor y poquito ¿dónde le duele poquito? acá en la cintura sí pero el dolor era mucho mucho ahorita le queda poquito sí ¿quién le está sanando? al médico ¿cómo se llama tu médico? el señor el señor Jesús Jesús señor Jesús ya que le hagan una oración el día con hoy anda para allá que te haga otra oración ya la señora Gloria al señor un poquito le queda pero ha estado bien enferma dice ¿con quién conversamos? ¿con el niño? ah venga para acá venga para acá su nombre Celinda Díaz Rodríguez cuente el milagro que acaba de ser estamos hoy día miércoles 10 de enero del año 2024 ¿de qué sanó? tenía gripe tenía dolor de cabeza de cerebro y también tenía malos sueños pero ya me sanó ya no me duele nada Gloria al señor estaba muy enferma le dolía su cuerpo ¿cuánto tiempo hace? una semana estoy con dolor de cerebro más que todo y hoy día anoche he estado con gripe pero ya estoy sana ya gracias a Dios ¿estás preocupada? sí demasiado preocupada ¿sin saber qué hacer? sí más que todo los sueños que me atormentaban me despertaban son brujas hechicerías ahora antes de dormir Gloria a Dios ya amén amén señor Gloria a Dios encomiéndese en el señor y Dios le va a cuidar ¿estás contenta? sí estoy contenta y alegre ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal la cosecha Dios le bendiga sigue adelante señora sigue visitándonos aplauso contento para el señor Jesús así testifican oyentes las personas que llegan a la iglesia Pentecostal la cosecha acérquese acá su nombre Antonio Aguaman Rojas ya se sanó hoy día miércoles es 10 de enero del año 2024 ¿y qué sanó? estoy rota la clavícula pero gracias al señor me estoy sanando está operando el señor Jesucristo ¿se cayó? sí tuve un accidente pero gracias al señor todavía me tiene en pie para la va a glorificar su santo bendito nombre y me está sanando y a causa de ese golpe se rompió la clavícula pero gracias al señor ya no tengo dolor la mañana viene con dolor pero gracias a Dios ya lo puedo mover más mi brazo ya no hay más dolor ya lo puedo más manejar mi brazo gracias al señor aplauso contento para Jesús qué lindo milagro por eso el apóstol Pablo dice gloria al señor porque no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios la señora se ha caído se ha roto la clavícula de su brazo y tenía un dolor terrible en la mañana así se vino hemos orado ahora ya no hay dolor y ya puede mover su brazo está escuchando aleluya si estaba roto la clavícula cómo iba a mover su brazo aleluya pues no podía moverla pero Dios hizo el milagro y el dolor ya no hay y comienza a mover el brazo porque ya está el milagro acércate señora y cuánto tiempo hace que se le rompió la clavícula cuatro meses ya cuatro meses si de primero del 3 de agosto yo pensaba recién o sea que hasta tiempo ya ya eso ya tuviera santo pero el diablo diablo lucha pero gracias a Dios que usted vino aquí a buscar a Dios y gracias a Dios ya no hay dolor y ya puede mover su brazo está contenta si contenta gracias al señor ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿y qué iglesia? a Pentecostal la cosecha Dios le bendiga señora fuerte aplauso contenta para Jesús otra persona su nombre Sidora cuente el milagro que acabará su vista vos hoy día miércoles 10 de enero del año 2024 de que sanó tenía un fuerte dolor en mi cabeza me ha cogido el día de ayer y toda la noche no podía dormir y en la mañana mi esposo me dice mejor andate a la iglesia y yo vine para acá a la iglesia y al instante que dije me voy a la iglesia empezó a sanarse mi cabeza dolía todito mis dientes no podía ni casi hablar pero doy gracias a Dios Dios tuvo misericordia ahora estoy sana y curada sana y curada ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal la cosecha Dios le bendiga señora fuerte aplauso contenta para Jesús poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor el sana el salva poderoso es el Señor el sana el salva poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor